Creo que tenemos que hacer un reconocimiento muy grande de lo que significa un espíritu de asociativismo. Nosotros estamos en este momento en el círculo de suboficiales y agentes de la Policía de la Provincia, conformado por quienes conforman el cuadro de suboficiales de agentes en situación de actividad y en situación de retiro. Mes a mes ellos realizan sus aportes societarios y con la administración transparente y ordenada que viene desarrollando la comisión directiva de esta institución, han podido construir no solamente este quincho magnífico que estamos inaugurando en el día de hoy, sino también una serie de obras que han venido ejecutando del año 2009 a partir de que el Gobierno de la Provincia estableció a través de la ley una nueva estructura salarial que le permitió contar a la Policía de la Provincia con una remuneración absolutamente ordenada y transparente. Esto significa, sin más, de que es posible llevar adelante políticas públicas en beneficio de la gente y que a partir de esas políticas públicas las organizaciones sociales que conforman la comunidad puedan llevar adelante también sus acciones a partir de una administración transparente y ordenada de sus recursos. Un ejemplo de organización, solidaridad y unidad se da aquí, ¿no? Absolutamente, esta es la comunidad organizada. Acá no hay otro secreto que la de un compromiso societario por parte de quienes tienen la responsabilidad de conducción de la comisión directiva, un trabajo de planificación y la ejecución de una administración absolutamente transparente y ordenada. Eso permite llevar adelante este tipo de emprendimientos y llevándolo eso a nivel provincial, bueno, hablarás clara de lo que es nuestra administración pública provincial que el Gobernador ha logrado desendeudar la provincia con una administración, insisto, absolutamente transparente y ordenada.